El último tranvía que rueda todavía, se va, se va, se va, qué lástima me da, pues ya no volverá. Por un caminito de acerrín va el tranvía, tintilintilín, pide una manzana y no le dan. En la esquina, tantalantalán, si un tranvía va por un jardín, se equivoca, tintilintilín, y si choca con un capitán, va la multa, tantalantalán. El último tranvía que rueda todavía, se va, se va, se va, qué lástima me da, pues ya no volverá. Si a un tranvía alegro con jazmín, en el pecho, tintilintilín, las hormigas como viajarán, descontentas, tantalantalán. Si un tranvía toma naranjín, se emborracha, tintilintilín, pero si el tranvía come pan, no se pacha, tantalantalán. El último tranvía que rueda todavía, se va, se va, se va, se va, qué lástima me da. Pues ya no volverá. Gracias. 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 Gracias.